¡Hola! Hoy sí los veo, muchachos. Bien alegres y contentos. Bonitos más. Guapos. Guapísimos. Todos. Qué peligroso el teléfono. Así me gustaban. Hoy, ¿qué le dieron por ahí? Bueno, pues ahorita... Le traemos un bonito huevo. ¡Bichachimorros! ¡Bichachimorros! No, cuenten ya, dijeros. ¿Con ayunces? No, tampoco. Pues yo ya les dije que el que quede en la silla de ceje va a llevar un premio. Con tal que me den un dulce suficiente. Pues un dulce tengo ahí. Tengo un dulce allí para endulzarlos, pero el que se quede... ¿Le lleva el premio? ¡No! Vamos a la pista, todos en línea. María Pomponte, María Pomponte. Allí en el submarinero. Con ese bonito traje que parece caminero. Anacheyo la virgen, vestida de tulipa. Mirando la cintura para pam, 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 pam. ¡No había dicho! Dije, para pam, 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 dijeros. Dijimos lo primero que no tenía que hacer, fue así. Y yo decía, me voy a botar. Pero no, no. Denle de vuelta. Hoy yo le voy a decir una. Cuando yo diga una, busca acá y aquí en su silla. ¿Cómo? No se va a dejar la silla, sí. Ajá. Acércale. Sí, sí, me ibas a botar. Acérquen la silla. ¿Hace sin palabras la de? Sí. María Pomponte. Ya estaba acercada, cada segundo. Y me ha hecho cantar. Toda la pista, por. Mi coroquí, ¿ves? Ya ni... ¿Quiere ganar? Ya ni me acuerdo cómo empieza, muchachos. La niña Pomponte, la niña Pomponte, ahí viene su marinero, con ese bonito traje que parece campistero. Anoche yo la vi, vestida de tulipa, meneando la cintura. ¿Y por qué pagan cuando ya va terminando la canción? ¡Eliopatio! ¡Ajá! ¡Pero qué! ¡Cuántas están pidiendo! ¡Ay, ya salió! Sí, ya salió. Yo acepto, yo acepto, pero... Eso hace trampa. Porque cuando dicen, moviendo la cintura, déjala Adriana con la micról, ya. ¡Ay! Tienen que dar, tienen que dar la vuelta. Sí. Yo di la vuelta. Porque cuando uno dice, meneando la cintura, tienen que menear la cintura. Y ya cuando uno dice, parampampam, es donde ya va a parar. Tienen que dar una vuelta. Ajá. Ahí dimos la vuelta a la vuelta. Ahí que sea con una silla. Así que, parampam, es brisa. ¡Oh, les voy a quedar con la silla! Ah, pues hoy que se las cante Rodrigo. Bueno, pero yo a media la voy a cortar, pero cuando yo la corto, porque... ¡Pam! Vas a decir vos. Ajá, vos decís francés ahora. Y que diga, moviendo la cintura, y me queda, se tiene que cortar. Y el que quede en cintura. Pero vas a tener que cortar la cintura, así. Pero acercan más en esa silla. Ajá. Y no la vayan a guiñar. La que se metió, se metió, y la que no. La que se cortó. La niña con ponte, la niña con ponte, alguien es un marinero. Con ese bonito traje que parece un carpintero. ¡Mira, Gustavo! Ajá. La Nicole, la que doble al nulo. La Nicole. Marisa, no me importa. La Nicole, la que da con ponte, alguien es un marinero. Ayúdenle, Nicole. Con ese bonito traje que parece un carpintero. Anoche y oladí, les quiero hacer un pan. Anoche y oladí. No se vale. No. No se vale. No, pero es que usted ya la iba deteniendo. Yo le decía, a la gente le ha vuelto, y yo iba así, devolvámonos y decirle que... Se devuelve a Jarana, Jarana sale, porque yo estoy viendo aquí. Y usted me va agarrando la silla. No, porque me confundí también, si yo paro y voy a seguir, se va a seguir. La nina con ponte, la nina con ponte, alguien es un marinero, con ese bonito traje que parece carpintero. Anoche y oladí, les quiero hacer un pan. Llegan. Vaya. Llegan. Vaya. Pobrecito, no, otro. Vaya, anda a sacar dulce, Nicole. No, ahí dije la Nicole. Bueno, pues, aquí está ese bonito juego que se hicieron los chicos. Yo les dije que les iba a dar... Un dulce cada uno. Un dulce cada uno, pero como no los tengo, no se los voy a dar. Vaya, vas a la próxima. Está bueno. Otro día. Otro día va. No, ya voy a mandar a traer algo para comer. ¡El pan! ¡El pan! ¿El pan quieren ustedes? Sí, nosotros queremos el pan. Ay, que me da risa que... ¡Para pan! ¡Pan! No les digo que ustedes me hacen reír, ¿verdad? Pues sí, no reír y no llorar. Para que nosotros quedáramos en el show, digo ¡Pan! 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 se les nota va a decir el pan van a decir ahí sientes Gustavo siéntese no se quiere ensillar no va a decir el pan no está el pan como ya es hora el café está pidiendo pan no hay pan no hay pan y la Nicole que es hasta pensativa que se quedó afuera y afuera la Nicole ya quedó parada la Nicole cantando y la pichan así en el 1 se quedó pensando que porque lo habían sacado ahora me dormí y me la limpia y es hora del café vamos a bañarlos bueno pues no se vayan a perder otro juego que viene y esperando que les guste no para el 3 de septiembre no para el noviembre de diciembre que les guste los videos que nosotros hacemos como un pan cada uno les voy a hacer si Dios permite este viva van a hacer 5 y el mío 6 6 panes voy a hacer uno cada uno y con el de ellos son 6 6 panes no le van a dar a nosotros no soy mentira ahí voy a decir el pan ahí le voy a decir el pan para mi cumpleaños para mi cumpleaños ¿cuántos meses falta para siempre? un poquito 6 día de agosto 7 día de agosto ayúden a ser bueno pues saludos a los bendiciones y saludos para un salvador bendiciones y saludos para un salvador ¡BAN!